Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un miércoles de Aprendamos Juntos con Maru como cada semana con un proyecto para reciclar, reducir y reutilizar. No te olvides de copiar bien los materiales y poner mucha atención en el paso a paso para que hagamos juntos este proyecto. Y bueno, vamos a empezar el proyecto con una caja. Primero, nuestro primer paso es que la vamos a forrar con foamy. Entonces, tomamos la medida hasta acá, más o menos, cortamos una franja, de hecho van a ser dos, ¿listo? Empezamos pegando, ¿ok? Vamos a pegar en la parte del lado. Terminamos la primera pieza, vamos a pegar la segunda. Para esto es bien importante que coloquemos pegamento en el borde, ¿ok? En el borde, esto es súper importante, de la pieza anterior. Muy bien. Ahora, llegamos al lateral. ¿Qué vamos a hacer? Primero, una línea guía, ¿ok? Para saber exactamente dónde vamos a cortar. Lo segundo es que vamos a poner nuestra tijera en un poco de diagonal, ¿ok? Colocamos suficiente silicón en el borde, ponemos el foamy donde corresponde. Presionamos un poco hasta que se haya pegado súper bien. Y así de fácil vamos a tener cubierta toda nuestra caja. Muy bien. Súper. Ahora, lo que vamos a hacer es una gallinita. Primero vamos a empezar con la parte de la cabeza, ¿ok? Recortamos y esta va a ser la guía para hacer el resto de las piezas. Ahora vamos a hacerle la parte de arriba. Para esto vamos a colocar el foamy que vamos a hacer la parte de arriba. Lo vamos a poner sobre la cabeza para que podamos dibujar el contorno. Y ahora vamos a hacer tres cositos como este. Y arriba, siempre poniendo la tijera de lado. Esto lo vamos a pegar así mismo por detrás. Ponemos pegamento en este espacio que hemos dejado. Y pegamos. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el piquito, la parte de aquí abajo. Entonces, para eso, primero vamos a hacer el pico, ¿ok? Y con blanco para hacerle los ojitos. Hacemos dos óvalos de esta manera y recortamos nuevamente. Bien, entonces ya tenemos listos nuestros ojitos. Los ponemos por acá y solo nos hace falta esta parte de acá. Ponemos el pico y sobre este pico es que vamos a hacer la pieza. Y cortamos. ¿Listo? Primero vamos a pegar acá en medio el pico. Pegamos un ojo, pegamos otro. Listo los ojitos y hacemos un círculo para cada ojo. Listo. Pegamos por acá y ahora solamente nos resta pegar nuestra gallinita por la parte de atrás. Entonces, colocamos pegamento de silicón. Ya esta parte ya está. Si acaso sienten que se queda como un poco flojito, no está bien pegado. Es importante que quede súper asegurado. ¿Listo? Nosotros también lo que vamos a hacer es que en la parte amarilla vamos a hacerle unas patitas. Cortamos y pegamos. Ok, listas las patitas y ya básicamente estamos listos con nuestra base para los huevos en la cocina. Ahora, ¿qué hice acá? Tomé un putter y simplemente corté de acuerdo al tamaño de mi caja. Cortamos al tamaño correcto y lo ponemos adentro para que estén ahí ubicados los huevos y estén además en un lugar que se ve súper bonito, súper diferente y además que lo importante es que lo pueden hacer en el color que ustedes prefieran. Espero que el proyecto de hoy en Aprendamos Juntos con Maru les haya gustado muchísimo y que lo pongan en práctica para su cocina. Recuerden que nos vemos todos los miércoles en su revista de Acción 10 en la mañana. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.